Noticieristas. Buenos días gobernadora y quien le acompañan. Se socializaron también algunos vídeos que estuvieron compartiendo y fueron virales precisamente en la zona sur, secretario creo en el Rosario o Esquinapa, en donde incluso hubo tráileres que también fueron despojados y que causaron desmanes. En esos mismos vídeos se observaba pues que estaban siendo acompañados por en su mayoría menores de edad en motocicletas y en ese sentido pues la mayoría de quienes hacían estas observaciones los calificaban como halcones o punteros. En ese sentido preguntarle secretario si dentro de las cifras que ya se han presentado tienen registro de que se hayan detenido algunas personas por este delito porque entiendo que ya está judicializado y conocer primeramente esa parte y también si dentro de todas las unidades que se reportaron de las doscientas cincuenta si no mal recuerdo también motocicletas que también fueron despojadas y eso se se viralizó. Sí el número de doscientos cincuenta incluye en todo tipo de vehículos inclusive fueron si mi memoria no me falla algunos racers o sea si están este incluidos en todo tipo de vehículo que que están inclusive camiones de basura que también fueron fueron aquí del del municipio. La detención de los punteros como bien lo dice el señor gobernador hay una carpeta que lleva las autoridades federales ahí vienen los datos de las actividades y por el ilícito que fue detenido. Yo creo que en su momento las autoridades federales darán cuenta de cada uno de los detenidos las características y la situación por las cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y el correspondiente. De lo de Escuinapa sí lamentablemente inclusive también dentro de la conferencia matutina del señor presidente el secretario de la defensa nacional comentó el hecho de que se suscitó un hecho lamentable donde un militar un jefe un coronel pierde la vida y un elemento de tropa entonces también están haciendo las investigaciones corresponde por ser autoridad federal a la autoridad federal en este caso a la fiscalía general de la república realizar la investigación iniciar la carpeta de investigación.